Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Mi amigo El Macuachito me dice que es una banda fundada en 1983 en el estado de California. Y nos van a interpretar en vivo dos canciones que forman parte de su DVD Live in Indonesia at Java Rockin' Land, que fue lanzado en 2012. Es un video de baja calidad, pero el audio es aceptable. Es una banda de glam con temática cristiana. Las canciones son The Rock That Makes Me Roll y The Way. La alineación de esta banda es la siguiente. En guitarra y voz tenemos a Michael Sweet. En guitarra y coros tenemos a Richard Alfonso Martínez, Oz Fox. En bajo y coros está Timothy Gaines, Tim. Y en batería está Robert Sweet, quien es hermano del vocalista Michael Sweet. Además, mi amigo me cuenta tres curiosidades de la banda. Para comenzar, en el logo de la banda aparece Isaiah 53.5, que es un versículo bíblico cuyo texto es... Pero él, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y con sus llagas somos curados. Llagas, stripes, porque la línea original dice... O sea, en este contexto, stripe es llaga. Pero también hace referencia a las rayas amarillas y negras, que adornan los instrumentos y el logotipo. La otra curiosidad es, el baterista Robert Sweet, quien es hermano de Michael, como dije, tiene como marca personal colocar su equipo de costado para que pueda ser observado de mejor manera por el público. En algunos eventos se coloca sobre una plataforma giratoria. Y esto yo lo he visto mucho en otras bandas. Seguramente él lo instauró, lo hizo popular en aquel entonces, pero actualmente hay muchas bandas que el baterista se coloca de lado. Entonces tiene mucha más visibilidad con el público. Y más participación también. Y la otra curiosidad es que el guitarrista Ozzy Fox adquirió su apodo porque en su juventud podía imitar la voz de Ozzy Osbourne, mientras tocaba covers de Black Sabbath. Aparte mantiene junto a su esposa, la ex trabajadora sexual y activista Annie Lobert, un ministerio cristiano llamado Hookers for Jesus. Algo así como prostitutas por Jesús debería ser. O un juego de palabras como para decir para Jesús también. Bueno, por Jesús debería ser. Bueno, vamos entonces con las canciones y con la reacción propiamente tal. Comenzamos con la canción The Rock That Makes Me Roll en vivo. Comenzamos con la canción The Rock That Makes Me Roll en vivo. Comenzamos con la canción The Rock That Makes Me Roll en vivo. Comenzamos con la canción The Rock That Makes Me Roll en vivo. ¡Gracias! 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 Me gustó mucho la dinámica de las guitarras. ¡Gracias! 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 Muy buen sonido de los chicos, me gustó mucho las guitarras porque ofrece mucha personalidad el tipo de riff que estaban ocupando, o sea, le daba mucho sustento a la canción para luego ofrecer ahí las voces de Michael y sus compañeros ahí que también hacían su acompañamiento en los coros. Muy buen baterista también, el bajo me encantó como suena aquí, espectacular, y la dinámica como dije en un momento de las guitarras en unas ondas de sonido muy en la onda del glam, o sea, lo que sería así como el rock pesado cuando ya estaba cerca del heavy metal como una fusión ahí bien particular. Buena banda estos chicos de Striper y vamos con la segunda canción que es del mismo evento exactamente. Esto sería The Way, veamos qué tal. Tenemos una sola guitarra aquí, hasta ahora. Ah, claro, está sin guitarra, el vocalista, Michael. Oh, 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 oh un poco de voz ahí también entre los tres frontman o frontmen mejor dicho ah oh y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! faltaba ese arreglo vocal en canciones de este tipo, ¿verdad? aunque me parece que en esta canción en particular hubo una postproducción en la voz porque de repente estaba cantando y se alejaba del micrófono y cantaba igual, entonces pero son cosas que se suelen hacer en los lanzamientos oficiales, después en Blu-ray, DVD o lo que sea de todas formas, una canción más simple que la primera, pero me gustó mucho el trabajo de Richard, o sea, de Oz Fox porque solamente con una guitarra pudo llenar completamente la atmósfera, sin echar de menos otra guitarra de fondo porque además de los riffs muy potentes que hacía nos ofreció un solo bastante espectacular, con muchas técnicas la verdad que un muy buen guitarrista y una banda interesante, estos chicos de Striper, banda de metal cristiano venda de glam metal cristiano así es amigos míos, en vivo en Indonesia y te agradezco mucho mi gran amigo el macuachito por esta rockera recomendación del día de hoy nos vemos en la siguiente, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!